Hoy vamos a jugar a FLETE FACITY BESIA ¡Vamos! Soy Manuel... Soy Manuel Diamantito Pérez ¡No tío! ¡Que yo no quiero este! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Elegir este! ¡Por favor! ¡No! 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 ¿Por qué todo contra este? ¿Por qué os gusta tanto este? ¡No! ¡No! ¡Quitarlo! ¡No! ¡Quitarlo! ¡Quitarlo! ¡No! ¿Tanto os gusta el mapa? ¡No! ¡Ajá! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Este no me gusta Este no me gusta ¡Chica! ¡No! Mejor que vamos a jugar a otro vídeo de YouTube ¿Eh? Mejor, ¿eh? Mejor que... Vale, este vamos a jugar, ¿vale? Ahora sí, ¿eh? ¡Toma! 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 ¡Pontero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Me ha zampado, eh! ¡Ahora ha crecido! ¡Toma! 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 Yo prefiero ser muy fuerte ¡Mirad que soy musculoso, eh! ¡Toma! 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 Mira que tengo unas ganas de coger ¿Eh? ¿Tienes que luchar? Anda Anda, mira Anda que me muerto de vida Anda Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Eh? Tío, me ha sampado un niño Toma Toma ¿Eh? ¿Eh? ¡Toma! ¡ sucked! ¡Vale? ¡Vingal! ¡Vale! más tarde a mi niño con esta es posible toma toma pero mira la niña esta que es fuerte No debería de decirle Dicho Dingo 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 Vamos Coge Dingo 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 Coger una gran velocidad Dingo 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 ¿Cuánto pérdidas de aquí? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Odio! ¡Niancar! ¡No! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Toma! 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 ¡Au! ¿Qué? ¿Con este? ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre destrozado! ¡El niño este! ¡Es aquí! ¡Toma! 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 ¡Ala! para que te entere quién soy el niño este oye, no es niño este ya os vi oye, bonito toma venga ¡Oh! Bueno chicos, ya mismo nos vamos a despedir, ¿vale? No veas, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.